Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com Aquí Tano Lunguitano y en este video vamos a aprender a tocar Redemption Song de Bo Marry Una canción muy simple, ideal para principiantes Si estás empezando a tocar guitarra, esta canción es ideal Porque tiene una melodía simple al principio Y acordes muy comunes y también tiene un par de cambios Que está bueno que empiecen a practicar Bien, los que son principiantes les recomiendo que hagan clic en el link Que aparece en la descripción del video o bien en la tarjeta que aparece aquí Para acceder a cuatro videos gratuitos junto con un manual De guitarra para principiantes Donde vemos los primeros acordes, vemos los ritmos Y muchas cosas que le van a servir Para lo que están comenzando con este mundo de la guitarra También les sugiero que se suscriban a este canal de YouTube Que le den clic en me gusta si les gusta el video Y también que me sigan en Facebook Donde ahí estamos viendo los tutoriales Que vamos a hacer cada semana Bien, ahora sí aprendamos a tocar esta canción Ok, vamos a aprender esta canción Vamos a empezar por la introducción Que la vamos a tocar de dos formas Una digamos para principiantes Y otra para un poquito más avanzado En el sentido que vamos a agregar algunos ligados Muy bien, vamos a aprenderla primero para principiantes Y luego le voy a decir lo que le podemos agregar Para que quede un poco mejor Más parecida a la versión original Sería la siguiente forma Esa sería una forma de tocarlo Fíjense que es bien simple Lo que estamos haciendo es tocar simplemente notas Sin ningún efecto de nada Lo que vamos a hacer Va a ser tocar en el traste número 3 En sexta cuerda Luego en quinta cuerda al aire Luego en segundo traste Quinta cuerda Quedaría esta forma Bien, luego nuevamente en el traste número 3 En sexta cuerda Entonces ahí quedaría esta forma Bien, luego en el traste número 3 En quinta cuerda Traste número 3 En quinta cuerda Traste número 0 digamos O cuarta cuerda del aire Entonces quedaría hasta ahí De esta forma Bien, y luego tocamos en el traste número 2 En quinta cuerda Sí, sería así Básicamente vamos a tratar de tocar Toda esta introducción con dedos 3 y 2 Bien lento Bien, y luego tocamos en lo siguiente Nos tocamos en el traste número 3 En sexta cuerda Luego traste número 0 En quinta cuerda Traste número 2 En quinta cuerda Traste número 0 O cuarta cuerda del aire Luego traste número 3 En quinta cuerda Traste número 3 En quinta cuerda Traste número 2 Nuevamente en quinta cuerda Traste número 0 Y luego Tercer traste en quinta cuerda ¿Sí? Sería esto ¿Sí? Hasta ahí digamos que suena bien Son las notas en la introducción Pero Bob Marley lo tocaría de la siguiente forma ¿Sí? Lo que hacemos es agregar esos ligados Que se escuchan en la canción ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser tocar el traste número 3 En sexta cuerda Sí Luego vamos a tocar Quinta cuerda del aire Hasta ahí todo igual Pero ahora vamos a volver a tocar Quinta cuerda del aire Y vamos a hacer un ligado Hacia el traste número 2 En quinta cuerda Entonces quedaría esta forma Volvemos a tocar el traste número 3 En sexta cuerda Y ahora hacemos un ligado De traste número 2 Hacia el traste número 3 En quinta cuerda ¿Sí? Entonces ahí quedaría esta forma ¿Sí? Sí Le agregamos esos efectos Luego hacemos lo siguiente Entonces hacemos un ligado del traste número 0 En cuarta cuerda Hacia el traste número 2 Luego tocamos cuarta cuerda del aire Luego tocamos un ligado del traste número 0 En quinta cuerda Hacia el traste número 2 ¿Sí? ¿Sí? Quedaría esta forma ¿Sí? Y luego la otra parte quedaría así Hacemos igual hasta la cuarta cuerda Luego tocamos dos veces En el segundo traste en quinta cuerda Volvemos a tocar y hacemos un ligado Hacia el traste número 3 En quinta cuerda Y volvemos hacia el segundo traste en quinta cuerda Quinta cuerda del aire Y caímos al sol Entonces son estas dos formas de tocarlo Una con los ligados y otra sin Recomiendo primero practicarlo sin ligados Y luego le vamos agregando esos ligados ¿No? Bien Lo tocamos una vez más Bien lento Eso sería lo que es la introducción Lo que es la cual la repite dos veces ¿Sí? En la segunda Es muy parecida Solamente que hacemos lo siguiente ¿Sí? En vez de hacer esto Directamente hacemos lo siguiente ¿Sí? Es el único cambio Pero podemos tocar las dos iguales No pasa nada ¿No? Bien Eso sería la introducción Ahora vamos a ver Lo que sería el verso de la canción O la primera parte La cual contiene estos acordes El acorde sol mayor El acorde de mi menor El acorde de do mayor El acorde de sol con bajo en si Pero lo hacemos de esta forma ¿Sí? Lo que hacemos es ubicar el dedo dos En el traste número dos En quinta cuerda Cuarta tercera cuerda al aire Y segunda cuerda En el traste número tres Luego la menor ¿Sí? Y también va a tener un re mayor Bien Con respecto al ritmo Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a tocar Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Y vamos a volver a repetir lo mismo Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Bien Entonces vamos a tocar lo que sería el verso Y lo vamos a aplicar paso a paso Ababa Pastor Abajo 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 ado Beale De nada Es Por Abajo Abajo Fresh tus Sab build Abajo Abajo Eso sería el verso. Fíjense que es bien sencillo. Lo que hacemos es tocar el ritmo una vez en Sol mayor. Luego tocamos el ritmo otra vez en Mi menor. Bien, y ahora va a haber un cambio en el ritmo donde vamos a tocar mitad de compás en Do y mitad de compás en Sol con bajo en Si. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Abajo, abajo, arriba. Lo mismo hacemos en Sol con bajo en Si. Abajo, abajo, arriba. Y caemos a La menor y hacemos una vez el ritmo. Entonces quedaría esta forma. Bien, y esta sucesión de acordes la vamos a tocar tres veces. La tocamos tres veces y en la última vamos a hacer lo siguiente. Sol. Una vez el ritmo completo. Mi. Hasta ahí todo igual. Y ahora hacemos una vuelta de ritmo completo en Do. Y pasamos al Re. Y hacemos dos compases. ¿Sí? Bien, vamos a tocar de vuelta el verso. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ese sería lo que es el verso, ahora vamos a pasar a lo que es el estribillo El estribillo va a contar con los siguientes acordes Con el acorde de Sol también Con el acorde de Mi menor También vamos a hacer un paso por el acorde de Mi menor 7 Lo único que hay que hacer es levantar el dedo 2, digamos Depende de cómo lo estemos haciendo en Mi menor Pero levantar el dedo del segundo traste en cuarta cuerda Así va a ser un efecto que vamos a agregar El acorde de Do mayor y el acorde de Re ¿Sí? Entonces sería de esta forma Bien sencillo lo que vamos a hacer va a ser tocar una vez el ritmo en Sol mayor Luego hacemos medio compás en Do y medio compás en Re Entonces en Do vamos a tocar abajo, abajo, arriba Vamos a tocar lo mismo en Re, abajo, abajo, arriba Y vamos a tocar una vez el disco en Re, abajo, arriba, arriba, y allá vamos a subir el ritmo en Re, lover, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 Cher, arriba, 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 abajo, arriba, 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 ahí, arriba, arriba, ¿sab 18, Combás? En el Mi vamos a tocar dos veces para abajo en Mi menor. Vamos a hacer el acorde Mi menor 7. O sea que tenemos que levantar el dedo 1. Y vamos a volver a Mi menor. Entonces quedaría así. Luego tocamos de vuelta Mi menor 7. Y volvemos a Mi menor. Quedaría esta forma. Siempre para abajo. Nuevamente. Bien, y luego hacemos Do mayor. Re, Sol. Do, Re, Sol. Bien, vamos a tocar nuevamente el estribillo bien lento. Bien, este sería el estribillo bien sencillo y básicamente ya tenemos casi todas las partes de la canción. Faltaría un puente, una parte instrumental, digamos. En donde lo único que hacemos es tocar Do mayor, Re y luego Mi menor. Mi menor lo vamos a hacer con ese ritmo que estábamos haciendo anteriormente. Y luego Do, Re, Mi menor. Esto lo vamos a hacer cuatro veces. Quedaría esta forma. Y volvemos a lo que es el verso. Pero básicamente estas son todas las partes de la canción. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo videotutorial.